Gracias por continuar con nosotros en esta emisión matina del Sistema de Noticias La Escala. Ahora pasamos a nuestra sección de entrevista y damos la más cordial bienvenida esta mañana a Rogelio Teut de Ramos, responsable estatal del programa de enfermedades por vectores de la Secretaría de Salud. Bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Como ya en algunas otras ocasiones él viene a hablarnos y a darnos recomendaciones en torno a la temporada de lluvias, sobre todo por la proliferación de mosquitos. Así es, exactamente. ¿Cuáles son estas recomendaciones? Pues más que nada incrementar las medidas de saneamiento básico para evitar la formación de criaderos y que disminuyamos el número de mosquitos que se está presentando. Eso por un lado. Por el otro, ¿cuál sería el llamado a las personas que salen del estado, que viajan, que tienen la necesidad de viajar en algunos estados donde los climas son diferentes, donde hay climas tropicales, donde la proliferación de mosquitos es mayor? ¿Cuál sería esta recomendación? Pues más que nada el mantener el uso de repelentes contra insectos, que es la principal medida que podemos utilizar para evitar la picadura de mosquitos. En algunos estados que lo pudiera prestar el clima, utilizar ropa de manga larga o pantalón, pero si no lo permite el clima, por lo menos el uso de repelentes contra insectos sería lo ideal. Para entender un poco más el tema en torno a esta transmisión de enfermedades por los vectores o mosquitos, ¿cuáles son las enfermedades típicas que existen en nuestro país? Las que se transmiten a través de los mosquitos son el paludismo, el dengue, el chingunguaya y el zika, que es la más reciente. ¿En Tlaxcala también existen estas enfermedades? Hasta el momento no se han detectado casos, pero se pueden llegar a presentar debido a la población que viaja a otros estados. Y esto cabe señalar que en mayor medida se debe al aspecto geográfico del estado, es decir, no permite la proliferación, como puede pasar en otros estados, que incluso estados vecinos como Veracruz, Morelos, incluso el estado de Puebla en la región mixteca, donde también hay proliferación. Entonces, no existe en Tlaxcala, sin embargo, sí reiterar que la Secretaría de Salud está interesada en prevenir y por eso es que desarrolla este tipo de acciones, además de las recomendaciones que, me permito decir, formarán parte de una campaña informativa que otras acciones desarrollan como parte del programa de enfermedades de vectores de la Secretaría de Salud. Si es un monitoreo mediante ciertas trampas para poder detectar el tipo de mosquito que se presenta en el estado, para de esa forma poder estar pendientes de la presencia o no del vector. Hasta el momento, el mosquito transmisor de estas enfermedades no se ha detectado en estas trampas. ¿Esta temporada de lluvias es donde intensifican estas acciones o durante todo el año están desarrollando este tipo de actividades, como nos lo decía? En temporada de lluvias son más constantes debido a que el acúmulo de agua fomenta lo que son los criaderos y el crecimiento en la población de los mosquitos. Son permanentes las acciones que se realizan, pero obviamente se intensifican en esta temporada. Hay poblaciones vulnerables, como pueden ser los niños y los adultos mayores. ¿Cuál es la recomendación para los padres de familia? ¿Cuál es la recomendación para los familiares? Más que nada estar pendientes en algunas medidas que se pueden realizar en casa para evitar picaduras de mosquitos en personas vulnerables, como los que son niños o adultos mayores, mediante el uso de mosquiteros en puertas y ventanas, el uso de pabellones en las recámaras para evitar el contacto de los mosquitos con las personas y evitar tener el acúmulo de agua en recipientes que ya no se estén utilizando, desecharlos si es que es posible. Para quienes nos están viendo y escuchando, ¿cuáles son los síntomas? No sé si sean en su generalidad de todas las enfermedades, o haya particularidades, pero ¿cuáles son los síntomas de estas enfermedades? En general presentan fiebre, dolor en articulaciones, dolor muscular o enrojecimiento de ojos, principalmente en algunos que son un poquito más características como el zika, algún enrojecimiento en la cara, en el cuello, el enrojecimiento de ojos es particular de este tipo de infección, dolor en articulaciones que es un poco más intenso en lo que es la enfermedad de chikungunya, o la fiebre de chikungunya, pero ante cualquiera de estos síntomas es importante que acudan las unidades médicas para poder determinar el diagnóstico. Es decir, reiteramos, las recomendaciones para que nos ven y nos escuchen en el hogar son medidas de saneamiento. Exactamente. Para quienes tienen la necesidad de viajar, de salir del estado a otras entidades donde existe esta proliferación de mosquitos, pues una medida práctica es el uso del repelente y ropa adecuada. Exactamente. Y además bueno de prestar la atención a niños y adultos mayores. ¿Un mensaje final? Pues que se intensifique en esta temporada en los hogares el uso de repelente contra insectos, aunque en teoría no lo tenemos en Tlaxcala, pero sí para poder prevenir en mayor medida, y eliminar cualquier recipiente que ya no se utilice para evitar el crecimiento o el acúmulo de agua, y evitar la formación de criaderos. ¿Algún número telefónico, alguna dirección donde la gente que nos vino se escucha y esté interesada en el tema pueda obtener mayores informes? Sí, pueden marcar al 2221-76-6910 para resolver cualquier duda, o acudir a cualquier unidad médica de su localidad, que ahí también se cuenta con el personal capacitado, para poder brindarles y resolver las dudas que tengan. Perfecto, pues agradecemos a Rogelio Teot de Ramos, responsable estatal de programa de enfermedades de vectores de la Secretaría de Salud, quien muy amablemente viene de manera constante, sobre todo para reiterar estas recomendaciones, en esta temporada de lluvias, y para mantener informados a nuestro auditorio que nos ven y nos escuchan. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Gracias, realmente.